¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo Cazando Mitos, otra semana más en esta pedazo de serie que tanto apoyáis, que tanto os mola y que por supuesto a mí también me encanta traeros cuando le dais apoyo a una serie, la verdad es que yo lo disfruto un montón. Así que aquí estamos de vuelta, un Cazando Mitos, el cual, bueno, no me voy a enrollar mucho explicando, ya sabéis, si queréis salir en el próximo Cazando Mitos, dejad vuestro mito en los comentarios, los más votados o los que más me gusten saldrán en el próximo Cazando Mitos y obviamente los que ya hayamos hecho, pues no saldrán. Así que espero que participéis un montón en los comentarios porque la verdad es que siempre participáis un huevo y no sé muy bien nunca por qué mito decantarme, así que vosotros seguid insistiendo que en algún momento es posible que salga vuestro mito. Una vez dicho eso, tan solo mencionar que, bueno, el Cazando de Mitos de hoy está bastante divertido. Hay algunos momentos, sobre todo en las pantallas de carga, cuando estamos eligiendo personajes y tal, que vais a ver que el juego se laguea un poco. Lo siento, ¿vale chicos? Fue un problema del programa de grabación, así que nada, no lo tengáis en cuenta, no molesta de todas formas mucho porque es solo durante la selección de personajes, luego en el gameplay se ve todo guay, así que no rayarse. Y lo dicho, espero que os mole un montón, suscribiros, dejadme un buen like y os dejo con el Cazando Mitos. ¡Otra semana más, Enrique! Joder, y sigo sin cobrar. Algún día, algún día te pagaremos algo, ¿no? Es un bocadillo o algo, ¿no? Bueno, no me voy a quejar. De Chópez, no nos vamos a poner aquí, decir micis. Hombre, no creo que la de caviar, ¿no? Pero de jabón ibérico no. Nada, nada, Chópez. Vale, pues cógete, Enrica, un pulse, porque vamos a hacer el primer mito de Alberto Moreno. Ojo, Alberto con V, esto es... Bueno, da igual. Da igual, ¿no? No importa, ¿verdad? Sé que me estás trolleando. Bueno, de Alberto Moreno, que dice lo siguiente. Si pulse usa su habilidad con knock, el reductor de presencia gel activado. Es decir, con la maldita habilidad de knock, ¿no? Con el cacharro del venten que tiene ahí en el brazo. Ah, vale, el venten. El venten que lleva la knock. ¿Las copas monstruos o solo...? Dice, este, en plan, bueno, pues eso, que se le podrá ver a través de las paredes. Bien, obviamente, Enrique es pulse, Enrique está ahí, ¿vale? Y... Mentira. Y bueno, obviamente, Enrique no vamos a poder ver su pantalla, ¿no? Ostras, te veo... Se ve súper raro, tú. Qué bugazo. Se ve como... Se ve como si el juego estuviese cargando todo el rato las texturas. Nos hace una cosa muy rara, tío. Bueno. Te estoy detectando con el pulse, chaval, y te estás quedando todo loco. Estás por aquí diciendo... ¡Oh, que me detectas! Vale, entonces lo he dicho. Enrique, como no vamos a poder ver su pantalla, y él no tiene a knock para hacer el mito, pues vamos a hacer lo siguiente, no os preocupéis, porque tenemos soluciones para todo. Y es que yo me voy a mover, ¿no? Con este puesto, me voy a quedar quieto en cierto momento, y él va a pegarme un wildband. Entonces si me pega un wildband directo a mí, pues eso quiere decir que sabe dónde estoy, porque me ha visto con el sensor cardíaco. Entonces nada, esperemos que a knock se le pare el corazón cuando activa la habilidad. Le doy al venten y se le corta la circulación. Aguanta la respiración. Vale, pues... ¿Tienes el cacharro sacado? Yo lo tengo sacado, sacadísimo. Te estoy viendo así, con un coso en la cara. Pero es que tienes sacado, porque estoy viendo aquí un agujero y dices que tienes algo sacado y no me estoy dando cuenta. Bueno, vale, vamos al rollo, ¿vale? Una, dos y tres. Vale, me muevo, me muevo, me muevo. No sabrás dónde me he colocado, nunca lo sabrás, jamás lo sabrás. Vale, cuando quieras, que sigo teniendo la habilidad activa. Vaya, pues sí que me ves, sí. Bueno, pues primero el mito cazado. Vamos con el segundo. Ay, en la definitiva no sale el pitorito. ¡Los hacks! Segundo mito, muchachos de Álvaro Lozano Barreiro. Dice lo siguiente. Si pones una torreta de tachanca y al lado pones un escudo de Goyo, la torreta se irá a la porro. Saludo Miguel, mi like y mi visualización. Estamos en ataque, somos gilipollas. Vamos rápidamente a cambiarnos a defensa. Ahora sí, chicos, estamos en defensa. Lo he dicho, muchas gracias Álvaro por el mito, por ese like y por esa visualización. Así me gusta, un escritor bueno. Madre mía, es que el like, el caro, el like y todo. Un beso en la frente. Vas a ver mi tachanca con black guy. Olo, olo, tienes tachanca en black guy, chaval. En la tachanca. En la metralleta de hostia, sería un mito de peso, eh. Ostras, ¿te imaginas? Deberían poner la camuflaje, es únicamente la tachanca en los accesorios. Únicamente el arma de tachanca, tío. Se lo merece. Bueno, lo he dicho. Vamos a hacer el mito. Según Álvaro ha dicho que hay que poner el escudo al lado de la torreta, no delante. Así que vamos a hacerle caso. Y vamos a poner la torreta en mitad de la narra. Pon tu torreta. Pon tu torreta. Ponga mi torreta, mírame en la cajita. Me encanta como dice el tachaca. Friendly. Fire. Fire. Oye, espera, pero ponla lejos del reen que es, si no. ¿Y qué? Ponla lejos del reen, va. Que ahí vienen los etarras estos malvados. Corre, corre, que voy, que voy, que voy, que voy. La pongo así en la puerta, nadie pasará. No pasaréis. Vale, vamos allá. Te pongo el escudo. ¿Te disparo? Bueno, venga, dale tú. Ah, que me tengo que partir las piernas. Claro, tú dispárate. Miguel, 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 Miguel. Enrique, enrique. ¡No, no! Pero tu torreta sigue aquí, porque es la mejor torreta de la historia. Bueno, somos un equipo de asalto de élite. Desde luego que sí. Ah, mira, me has matado a posta. Sí, no sé por qué te dicen que... Ah, porque lo has explotado tú. Bueno. Mito dominado. La torreta de Tachanka es indestructible. Vamos con el siguiente. Tercer mito, chicos, de Paul Sánchez. Dice lo siguiente. Buena, señor Miguel. Aquí va mi mito. Ahí va su mito. Dice, si es 1 vs 1 y el atacante está colocando con el tiempo a 0 segundos, si deja de colocar, le termina la ronda. Pero si tienes el enemigo delante y lo acuchillas al mismo tiempo, ganas. Hashtag mito filosófico. Hashtag descartes. Me encantan esos hashtags que ha puesto. Pues vamos a ver un mito muy interesante. Sobre todo porque muchas veces estamos plantando a 0 segundos. Bueno, muchas veces no. Rara vez pasa. Pero hay veces que ocurre que estás plantando con 0 segundos y el atacante se pone a trolearte. Perdón, el defensor se pone a trolearte delante de ti. Y claro, tú no puedes soltar el defuser porque pierdes. Entonces, vamos a ver si en ese último segundo se puede acuchillar al defensor. Así que bueno, como tenemos que esperar dos minutitos y creo que es bastante. Pues estamos aquí de reformas. Vale, perfecto. Ahora hay que entrar a la luz. Me dije que quería sacar el barco este y no puedo. Es verdad, ¿eh? Ah, no, no. Sí, sí, sí. Tiene un sistema para sacar el barco, hombre. ¿Cómo tiene un sistema para sacar el barco? Claro, que lo has liado. Que tiene un... Ah, que tenía para... Ah... Vaya. Ya no funciona. Bueno, pues vamos a hacer tiempo. Este minutito que queda. Y ahora enseguida nos vemos. Vale. Jansan. Jansan. Vente para acá. Ya te nos queda poquito. Vamos a ver si... Escucha, escucha esto. Escucha esto. Escucha esto. No lo has escuchado. No he escuchado nada. Vale, ponte delante, 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 delante. No, no da tiempo. Además, me suena como el... Como el grita de dolor. Sí, sí. Pero... Hay sufrimiento. Bueno, pone hasta la cámara aquí interesante esa. No sé dónde se han sacado esa cámara. Pero no... No se puede. La verdad, una lástima. Molaría que hubiese ahí un microsegundo de tiempo. Pero no ha podido ser. Vamos con el siguiente mito. Tenemos ahora un mito de Pepe Chachi08. Qué grandioso nombre. Dice lo siguiente. ¿Puede Ela evitar el plantado si tira su mina? Que dices, está borracho, Enrique. Bueno, pues... Este pobre no le pagamos y se ha tenido que dar la bebida. Vale, vamos a ver si... Ela puede cortar la plantada. Por capitán borracho. Bueno, lo dicho, ya estamos aquí. A ver si Enrique ahora no se pone delante de mi escopeta. Y lo he mencionado. Hicimos hace poco un mito que era muy parecido. Que consistía en hacer lo mismo, pero con Zofia. Y la verdad es que es bastante interesante ver el mismo mito. Pero con su hermanita Ela. Así que vamos a abrir esto bien. Para que venga Enrique. Enrique. ¿Dónde estás? Ah, que has venido. Ya no te fías, ¿eh? Vale, pues... Vamos allá. Cuando quieras puedes... ¿Puede el defensor? Uy, creo que me lo he dejado por un momento. Vaya, eso es que es un uno para uno, ¿eh? Ahí está. Vale, pues cuando quieras puedes proceder al plante. No mire la contra, ¿eh? No vale que te mario. Vale, vale, no mire. Ah, oye pues... No, eso es mentira. Eso es mentira. No me las has activado. Es que... Fuera... Fuera, coñas. En plan, mira, espera. Si estuvieses plantando... Y la escondes, sí. En casa. Qué pena que en casa no esté ni en casuales ni en rankets. Vale. Sí que anula. Esto está muy bien porque si te guardas una carga de ELA y está plantando el tío, se la puedes tirar. Y es como una piña de impacto, sí, sí. Y estaría interesante ganar una partida así. Bueno, pues mito realizado y vamos con el último, que creo que es con Amaru y con Zofia. Eduard Gutiérrez nos deja por aquí el último mito que dice... Lo siguiente, Zofia puede parar la animación de Amaru cuando lanza la tirolesa. Es decir, su habilidad, su gancho, su garfio. O sea, ¿tú eres consciente de que va a ser? No, podemos hacer lo siguiente, mira. Yo tiro el gancho en plan... Como tengo cuatro, mira, podemos hacer... ¿Y el window? No, yo lo tiro ahí y lo impactas en plan en la pared, justo aquí, mira. Ahí, ¿vale? Vale. Vale, ¿por qué para abajo? Pues espérate que voy a hacerlo con arte y estilo. Oye, tengo una duda. Mientras se baja en rappel rápido, ¿puedes disparar? No, no puedes. Está en un agua. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah, vale, que es un terrorista! No rayaba el gancho, pero que se ha roto la ventana. Se ha marcado el inglés, tío. Vale, eh... Una. Voy para allá, ¿vale? Dos y tres. He dicho que voy para allá. Una, dos y tres. Pero eso es explosivo, si no es mal. Es que tiene la turbina. Uy, qué fallito va. Te he visto las intenciones, eh. Oye, como funcione, como me cortas la animación, como cortas lo de plantar... Me cortas la pierna. Me voy a pegar el castañazo de mi vida, eh. Vale. Espérate, que tengo un señor. Vale, voy para allá. ¿Qué ha pasado? Ha rebotado el pepo. ¿Dónde está el pepo? ¿Qué cojo? ¿Qué ha petado? Uy, qué raro. Si los pepos del fósil petan, ¿no? El impacto. Sí. ¿No se han acabado? Y digo, pero hay mi pepo. Y creo que ha petado en parla. Bueno, a ver, inténtalo otra vez. Venga, otra vez. Si no... A ver, bueno. Sí, no, ya tendremos que repetirlo. Ahí voy. No sé por qué. ¿Pero qué ha petado ahí atrás? No sé por qué peta, tío. Vale, vamos a volver a intentarlo. Que lo anterior, no sé, es un poco raro. Yo es que tampoco juego mucho con Zofía. Entonces no sé muy bien cómo funciona su sistema de granada. Es un personaje que ignoro mucho. Pero bueno, vamos a probar a que súbete en el rappel. Se lo va a tirar a los pies a Enrique. A ver si tirándoselo a los pies. Si quieres, súbete al tejado del todo mejor. Ya que lo hacemos, lo hacemos bien. Vale, pues... ¿Te has puesto a las aturidoras? Sí. No sé, pues tíralo a esta esquina, entonces. Bueno, mira, lo que tarda en bajar en rappel, ¿eh? Ok. Vale. Una, dos y tres. Calcula que tiene que... ¡Qué desastre, tío! Una, dos y tres. Se ha ido a tomar por culo otra vez. Mira, es que me cojo un... Un juego de mierda. Anda, tira para abajo. Ahora sí. Un poquito antes. Un poco antes. Dispara y yo tiro el gancho, ¿vale? A Juan. A Juan, a Chufri. Se ha ido a la mierda. Pero es que tiras pelotas de tenis, tío. ¿Cómo va esto? Es que además es la primera, tío. O sea, yo creo que tira la primera como con más ganas. Con más ganas. Una, dos y tres. Perdón, no me jodas. Se ha ido. ¿Qué ha pasado? Prueba número 285.523. A la de Juan. A la de Chufri. A la de Juan. Se ha ido la mierda. No, señora. Vaya, se está la mierda. A la de dos y a la de tres. A la de dos y a la de tres. Oh, 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 oh. No me ha turbido, tío. Dos, empieza a engancharte. Vale. A la de una. A la de dos y a la de tres. No. Yo creo que no se me aturde en el aire directamente. Yo creo que no se me aturde en el aire directamente por lo que acaba de ocurrir. Te ha tampado la cara de la esta. No, pues yo creo que el mito ya está resuelto. Creo que Enrique y yo ya nos vamos a ir de vacaciones, que nos lo hemos ganado. Muchas gracias a todos por estar. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿no, Enrique? Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!